Estoy en la esquina del río Corriente, laberinto de aguas al sur de mi provincia, en su último camino al Paraná. Manejé más de 300 kilómetros para vivir un par de días en uno de los rincones más lindos de mi tierra. Llego a la posada Ambaré para un breve descanso, reponer energías y vivir todo lo que me propone Esquina. La mayoría de los viajes comienzan por la plaza principal. Me parece que es una buena forma de empezar a entender a cada una de las ciudades que visitamos. Y esta es la postal que siempre estuve de esquina, esta iglesia de Santa Rita de Casia, que además se la ve desde el río, de lejos, recorta el cielo, es alta, es imponente. Desde este lugar voy a empezar a entender la historia de esta ciudad, en realidad desde enfrente. Cruzando la calle, porque enfrente está el Museo Municipal, el Archivo Histórico. Acá me voy a encontrar con Fernando Quevedo Orden. Fernando es el director de Patrimonio y Museos de la Ciudad Esquina. Historiador, investigador, custodio de miles de objetos que tienen que ver con la historia y el arte. Muchos de ellos están en este lugar, el Museo Histórico. Hablando de historia, ¿cómo comienza esta ciudad? Es la gran pregunta. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Hoy 19.30, Andes por día, Coros versus San Pablo. Una vieja disputa entre varias teorías. Todas con fundamentos históricos, pero al final esos fundamentos se terminan diluyendo. La palabra que genera el problema es fundación. El acto fundacional, que es un acto legal, institucional, jamás existió. En 1528 pasa por acá Sebastián Gaboto y llama a esta zona por lo que ve el algodonal. ¿Qué es lo que vio? ¿Algodón? No. Pues el algodón lo traen los europeos. Lo que vio fueron palos borrachos. Félix de Azara cuando pasa por aquí en 1784 dice Tres ranchos de la esquina donde está la posta. Es decir, tres ranchos como la frase popular, tres gatos locos. No sabemos si eran tres, cinco, diez, pero que había una población, sí. Y que tenía una posta, algo importante para la época. Como siempre digo, caminar es la mejor forma de conocer una ciudad. Sus secretos y detalles que la hacen única. En 1798 y 1799 Benito la Mela, un gallego, viudo que viene con su hijo acá, adquiere estas tierras y trae la advocación de Santa Rita de Castro. Santa Rita tiene su festividad cada 22 de mayo, donde miles de peregrinos se acercan a la iglesia. Se construye la primera capilla y digamos que a partir de ahí hay un ordenamiento hasta 1839 que es destruida en dos oportunidades, desde luego la batalla de Pago Largo, despoblada y vuelta a poblar en 1846 con una diferencia de 700 metros de ubicación. Caminar estas calles es sorprenderse con subidas y bajadas que dan al río, rejas como balcones y escaleras sobre barrancas naturales. Desde esa esquina de 1846 ahora es ininterrumpida la historia y el crecimiento de la ciudad que hoy ustedes visitan. Sale el sol en Ambaré despejando las nubes, respiro aire puro y voy al mirador sobre el río Corriente. No soy pescador, pero por suerte hay mucho para ser más aliada de la pesca. No solo para el pescador, sino también que pueda venir con su mujer, sus hijos, el hombre puede irse a pescar, ella quede en la pileta, haciendo paseos. Somos felices de recibir pescadores, pero también queremos recibir a quienes no lo son. Tenemos cultura caminando por sus calles, la arquitectura, la riqueza hasta en herrerías que tenemos, en frentes históricos, en edificios curiosos. Tenemos la iglesia, tenemos el museo, en la otra esquina tenemos el Palacio Municipal, que es un edificio muy lindo, muy llamativo, blanco y amarillo, que tiene un reloj arriba. Y en su interior, pasando recepción, un llamativo patio andaluz. La esquina tiene un city que vos podés hacer, tour, digamos, entre la iglesia, la municipalidad, el museo, el centro cultural. Tenemos un centro cultural, uno de los pocos teatros que hay sobre la costa del Paraná en Corrientes, que hay shows y espectáculos permanentes. Tenemos el Banco de la Nación Argentina, que fueron los primeros bancos fuera de la capital. El Banco de la Nación Argentina lo crea Pellegrini en 1890, primera sucursal. En 1891 crea la segunda Santa Fe. En 1892 se crea una docena de sucursales, entre ellas esquinas. Los grandes salones de Amaré son el espacio para encontrarse, escuchar esas charlas de pescadores o enterarse la noticia del día en la ciudad. Aquí arranco todas las mañanas con un desayuno al que no le falta nada, aunque voy por lo habitual, café, jugo, fiables y medialunas. Desde el Puente Santa Rosa hasta el Huayquiraró tenemos más de 120, 125 cabañas. La esquina es una de las ciudades que, de acuerdo a la población, es la ciudad que más camas tiene para el turismo, tiene más de 3.000 camas para el turismo. Nosotros hemos agrandado la parte de piletas, ponemos muchos deportes acuáticos, esquí, wey, borgomón, banana. Voy del mirador al muelle, casi metiéndome en el río corriente, mirando el reflejo del sol en el agua. Este río que nace de las aguas de los esteros de Liberá, o sea que recoge las aguas de los esteros de Liberá y las trae hasta el Paraná. Pasa por esquina, que en realidad es por la única ciudad por la que pasa, el único poblado por el que pasa. Por eso son aguas tan limpias y brillantes, ¿no? Como dice su nombre, Liberá. De la costa nuestra esta que ves acá, hasta Santa Fe, tenés 42 kilómetros. Y en ese baño de inundación es donde vienen los peces a desovar. Entonces es un lugar donde la pesca siempre está activa. Se puede hacer mucha pesca deportiva de lo que es flycass, bycass, todo lo que es artificial. Y siempre el pescador saca. La ciudad es muy reconocida por todos los amantes de la pesca. No solamente del país, sino hay muchos brasileros que vienen a pescar acá a esquina. Digamos que el pez estrella de este lugar es el Pacú, porque esquina tiene su fiesta nacional del Pacú. Es una de las ciudades más visitadas y más conocidas de corriente. ¿Cuáles son esos meses ideales para la práctica de la pesca deportiva? Marzo, abril, mayo y septiembre, octubre y noviembre son los seis meses de pesca. Que es donde la temperatura no está ni caliente ni fría. Entonces el agua tiene una temperatura media y es propicia para la pesca. La ciudad carnavalera no es difícil que salga al tema con cualquier esquinense. Todos tienen, de alguna forma, relación con esta fiesta, que divide y a la vez junta a todo el pueblo. Nuestra familia está muy identificada con un club y una comparsa de aquí. Es por eso que ves el colectivo de la comparsa, que lo guardamos aquí, todos los años salimos. El carnaval es el evento que no solo se celebra en verano, sino para el cual se trabaja y se sociabiliza durante todo el año. Son comparsas tradicionales de 50 años, se vive como es con un entusiasmo que en pocos lugares se vive con una pasión. Eso aquí, muy fuerte, es uno de los pilares de nuestra cultura popular. Muero por agarrar el cole y... Te vamos a subir. Te arranca. Siempre pienso que más allá de los libros, quien vive en cada ciudad sabe aquellos tips de viajes, esos secretos que no están contados. Algo que vos me digas, no te vayas de esquina sin hacer esto. Lo más importante es que comas este pescado. Algo que en realidad no me iba a ir sin hacerlo y que está en la carta de aparejo. ¿Solo con limón o le puedo poner roquefort? Yo lo como natural, con sal y un poquito de limón. Bueno, bueno. Porque si no le sacas la esencia de lo que es el pescado. Esta noche voy a pedir el pacú y voy a comer con un minutito. Blanco, 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 blanco. El pescado se le hace con un vino blanco. Pero yo soy más del tinto. Bueno, sí, bueno. Todo al revés, fuera de los libros. Pacú al roquefort y vino tinto. Pero bueno, feliz. Dale al tinto. Y si te gusta con roquefort, dale a roquefort. Gracias, Mariano. Me pido, pero solo por un rato. Porque tengo más para ver y hacer en esta ciudad. Me queda caminar por la costanera. Navegar por el río Corriente y el Paraná. Pasar un día de campo en La Pelada. Recorrer el museo. Andar a caballo con gaucho argentino, cabalgatas y mucho más. Nos vemos en la segunda parte de mi viaje a esquina en Corrientes. Corrientes.